Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Yo soy Yiris Angelink y les doy la bienvenida una vez más a su canal Cocina Vlog. El día de hoy les traigo información de varios aspectos importantes a tomar en cuenta para el uso adecuado del horno. Ya varias personas me habían pedido que realizara este video, la última vez estaba platicando con una suscriptora del canal y me decía que ha realizado varias de las recetas que les he compartido, pero que las que son al horno nada más no se han animado. Espero con este video aclararles la mayoría de las dudas que surgen, disiparles las dudas, los temores. Eso sí, se debe manejar el horno con cierta precaución, con ciertas medidas. Pero para eso les traigo este video, para que con la información a ustedes les den conocimiento y la seguridad del poder usar el horno sin ningún temor. Tanto así que al final de este video muchos se sientan muy preparados y con todas las ganas de ir a realizar algo. Así que por lo mismo les voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción varios links de varias recetas que he realizado al horno para que ustedes también puedan realizarlas. Es necesario mencionar que existen diferentes tipos de hornos. Están los eléctricos, los de microondas, los tradicionales, los de piedra, de ladrillo, de barro, de leña. Están también los que son a vapor. Ya existen también los de calor solar. Y están los que son los de gas. Que estos son los más convencionales, los que encontramos en la mayoría de las casas. Los que están integrados a la estufa. En estos últimos es en los cuales nos vamos a enfocar en esta ocasión. Y bueno amigos, espero que les sirva mucho esta información. Así que de una vez, comencemos. Punto número uno. Cómo encender el horno. De hecho, esto es lo que más me han pedido que les muestre cómo encender el horno. Es mucha la gente que tiene temor de encenderlo. Hay dos puntos muy importantes a tomar en cuenta a la hora de encender el horno. Uno es el piloto y la otra es la perilla que abre paso al gas. Primero vamos a detectar el piloto que normalmente se encuentra al abrir la puerta. Aquí en la parte inferior es este edificio que está aquí en el medio. Ese sería el piloto. Ahora detectamos la perilla que da paso al gas. Que normalmente se encuentra aquí en la parte izquierda frontal de nuestra estufa. Ahora, esto es muy importante. Para encenderlo yo coloco el cerillo. Y al mismo tiempo vamos a girar la perilla. Esto tiene que ser simultáneo. Porque si abrimos primero la perilla y tardamos en encender la flama puede haber escape de gas. Y eso puede ser peligroso. Ahora vamos a encender el fósforo o cerillo. Lo llevamos al piloto. Lo introducimos. Y rápidamente giramos la perilla que abre gas. Ahí está. Y ya hizo un sonidito. Vean, aquí adentro pueden ver la flama color azul. Y cerramos la puerta del horno. Y eso sigue fácil amigos. Punto número 2. Los grados de mi estufa. En cuanto a los grados, este es otro tema de preocupación de muchas personas. Pues no todas las estufas son iguales. Unas vienen en grados centígrados o celsius. Otras en fahrenheit. Otras vienen nada más unos numeritos. Que en la mayoría de los casos son del 1 al 5. Y en otras ocasiones ni siquiera esos. Vienen nada más nivel bajo, medio o alto. Así que aquí les va a estar apareciendo una tablita convertidora de grados celsius o centígrados a fahrenheit. Y viceversa. Para que ustedes ahí le calculen y sepan exactamente cuáles son los de su estufa. En donde de 100 a 120 grados celsius o centígrados viene siendo una temperatura muy suave. De 120 a 150 grados es un suave moderado. De 150 a 200 grados es una temperatura moderada media. De 200 a 250 grados es media alta. Y de 250 a 300 es muy alto. Les va a estar apareciendo aquí en tanto en numeritos como en niveles. Para que ustedes sepan cómo manejarlos de su estufa. Y es cosa nada más de ajustarlo en donde nos indique la receta. La mayoría de las recetas que yo les he compartido están entre los 180, 200 y 250 grados. Porque así las comidas lo han requerido. Los grados que acabo de especificar son celsius o centígrados. Si ustedes tienen fahrenheit entonces tendrán que hacer la conversión. Punto número 3. Termómetro especial para horno. También podemos usar un termómetro especial para horno. Este yo lo compré en una tienda departamental. Me salió apenas 100 pesos. Lo pueden encontrar también en cualquier supermercado. Con este podemos saber más específicamente y con mayor exactitud la temperatura real de nuestro horno. Es muy útil para las personas que como comentaba en el punto anterior. Donde su estufa no viene bien especificado los grados. Viene del 1 al 5 o viene bajo, medio o alto. También es útil para las personas que si lo tenemos especificados. Porque a veces los hornos de gas tienden a subir o bajar la temperatura de manera repentina. Y al estar verificando la temperatura podemos estar subiendo o bajando la perilla para mantener la temperatura adecuada. Estos pueden usarse en hornos de gas, hornos eléctricos y también de leña. Este se puede colgar. O se puede poner en una superficie pero que podamos verlo a través del espejo. Para que no sea necesario estar abriendo para poder ver la temperatura solamente vamos a encender aquí el foquito. Punto número 4. Precalentar el horno. Otro punto importante es precalentar el horno. Se aconseja hacerlo de 10 a 15 minutos antes de introducir los alimentos. Ya que en cuanto encendemos el horno toma algo de tiempo a que llegue el calor a todas partes. Y si la receta nos requiere en cierto tiempo y a tantos grados. Puede ser que no esté lista en el tiempo especificado. Y puede provocar resultados diferentes a los esperados. Y que la comida esté cruda, que no esté... pues que no esté lista. Entonces precalentar el horno también nos va a ahorrar más tiempo en la cocina. Yo normalmente lo enciendo y lo precaliento a lo más alto. Y al momento de introducir los alimentos ya lo ajusto a donde requiere la receta. Eso sí tengo que mencionarles que aunque el precalentado es muy importante. Hay ciertos utensilios que no se recomienda o que no deben llevar precalentado. Como el vidrio y el barro. Porque eso es al entrar de repente del frío al calor y del calor al frío. Puede provocar que se partan o que estallen. 5. Revisar los alimentos durante la cocción. Para revisar los alimentos la mayoría de los hornos traen un foco. Lo encendemos para poder ver el color y la textura. Así podemos saber si están cocinándose de manera correcta o si ya están listos. Esto nos va a evitar que estemos abriendo el horno a cada rato. Pues cada vez que lo abrimos podemos provocar el descenso de la temperatura. Hay ocasiones que sí es necesario abrir el horno pero tenemos que hacerlo de manera rapidita. A veces hay que girar los moldes, cambiar charolas, hidratar las carnes. También antes de sacar los panes o pasteles solemos picarlos con un palillo o con un tenedor. Y si este sale limpio y seco entonces sabemos que ya están listos. Si vamos a manipular objetos dentro del horno es importante no tocar las rejillas ni las paredes porque nos podemos quemar. Y siempre es importante usar guantes. Guantes aislantes del calor así como estos. 6. Utensilios que podemos meter al horno. De los utensilios que podemos meter al horno está en el silicón que se aconseja siempre meterlo encima de una charola. Podemos meter vidrio templado que es especial para horno. Tengo entendido que de los vidrios convencionales pueden soportar máximo hasta 100 grados centígrados o celsius. No debe ser tan delgado porque puede estallar. Pero mejor no se arriesguen y utilicen vidrios especiales para horno. Ese tipo de vidrio especial si puede soportar altas temperaturas pero aún así hay que tener cuidado de no pasarlo bruscamente del calor al frío y del frío al calor. También se puede introducir barro pero como en el caso anterior hay que tener cuidado también de no pasarlo del frío al calor y del calor al frío de manera repentina porque se puede partir. Podemos usar barro pero en esa ocasión hay que ponerle precalentado. Podemos meter también ollas de peltre, acero inoxidable, aluminio, siempre y cuando no tengan otros accesorios como las manguitas, la tapadera, material de otro tipo porque se puede quemar. También piezas de cerámica especiales para horno. No vamos a meter cualquier plato que tengamos por ahí delgadito. Tiene que ser también especial. Los mejores materiales que conducen el calor son el acero inoxidable, el metal y el aluminio. Que de hecho a la mayoría de las charolas y moldes están hechos a base de estos elementos. Número 7. Los niveles en las rejillas. Podemos ver que hay varios niveles en las rejillas en el horno en donde la parte más baja es la más caliente. En la parte superior el nivel de calor es más bajo. Y en el centro es un calor más equilibrado, es ahí donde yo suelo cocinar más las comidas. También los diferentes niveles pueden servir para poner varias charolas simultáneamente. Como charolas de galletas, empanaditas o poner varios moldes para hacer varios pasteles. Posiblemente sea necesario estarlas alternando en las diferentes rejillas. 8. Limpiar el horno. Es muy importante limpiar el horno una vez que lo hemos utilizado. Pues pueden quedar restos de comida que a la próxima vez que lo encendamos pueden seguirse quemando. Y eso puede contaminar nuestros alimentos. Una vez que se haya enfriado completamente el horno vamos a dejar pasar un buen rato para que no nos vayamos a quemar. Vamos a sacar las rejillas, las vamos a lavar. Con una esponjita bien exprimida vamos a tallar en las partes donde puede haber quedado comida. Por el piso, por las paredes. Y con un trapito seco lo vamos a secar. Habrá ocasiones en que podamos usar agua, bicarbonato y vinagre para limpiar más profundamente. Y bueno amigos, como pueden ver no hay que temer a usar el horno si este se encuentra en buen estado. Al igual que la estufa y la tubería de gas, no va a haber ningún peligro. Podemos detectar el peligro si percibimos un olor fuerte a gas antes de encenderlo o durante el proceso de uso. Si pasa algo así hay que abrir todas las ventanas y puertas de la casa. Inmediatamente hay que apagar la estufa y cerrar la válvula general de paso. No hay que tocar interruptores eléctricos ni encender algún otro aparato. No hay que almacenar gasolina o sustancias o fluidos flamables cerca del horno. Si sospechamos de una fuga hay que llamar al proveedor de gas y a un especialista que repare la instalación si es necesario. Si comprobamos que hay una fuga hay que llamar a protección civil y a los bomberos, pero hay que usar el celular muy lejos de la fuga. Es muy raro que llegue a pasar algo así, pero por cualquier cosa también aquí les dejo las precauciones. Y bueno amigos espero que les haya gustado esta información, los tips, los consejos para que se animen a realizar las comidas en el horno. Les recuerdo que aquí abajito les dejo los links de varias de las recetas que les he compartido en el canal para que ustedes también puedan hacerlas. Espero haber aclarado la mayoría de las dudas, si les surgen algunas otras pueden dejármelas aquí en los comentarios. Si te gustó el video ya sabes puedes compartirlo, darle like, comentar y suscribirte. También es muy importante dar click a la campanita que se encuentra aquí abajito para que estés al pendiente de los próximos videos. Y antes de finalizar quiero mandar unos saludos muy especiales para Fatima Ida del Muro, Verónica Lucatero, Alma Guzmán y Judith Ávila que siempre me están escribiendo ahí en Facebook. Les mando muchos saluditos. Y bueno amigos muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más y nos vemos en el próximo video. Chau!